La Felicidad Toda la gente sueña en vano, sin poder hallar la felicidad La Felicidad No sabe comprender al mundo del amor que llora su dolor al pobre Corazón Corazón Toda la gente sueña en vano, sin poder hallar la felicidad La Felicidad No sabe comprender al mundo del amor que llora su dolor al pobre Corazón 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 Cuando hablan de ti Ángel, quiero amarte siempre Quiero estar consciente Que yo a un ángel besé Y cuando esta noche en mis sueños vivas tú En un viejo coche pasearemos los dos Ángel, eres como un ángel Eso es lo que dicen cuando hablan de ti Y cuando esta noche en mis sueños vivas tú En un viejo coche pasearemos los dos Ángel, ahora estoy contento Porque tú me has dado un sueño realidad Ángel, ángel Ángel, ángel Ángel, ángel Ángel, ángel ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya nunca tú volverás Y el cielo azul se ha puesto gris Porque mañana te irás Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir de mis labios Un solo reproche Quédate junto a mí Al menos un momento más Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche Sé que mañana no habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Las horas van pasando irremediablemente Que se acerca ya nuestra separación No puedo detenerte desgraciadamente Aunque se me desgare el corazón Recuérdame Aunque lo nuestro termine esta noche No has de sentir de mis labios No has de sentir de mis labios No has de sentir de mis labios No habrá más nada No habrá más nada De aquel amor que fue todo mi mundo Y en las tinieblas me perderé Como un vagabundo Comenzaba el día El sol pintaba colores De verde los sauces Y de distinto las flores Una melodía De trinos en las praderas Celestial poema De amor en el paisaje Y te vi salir Entre los naranjos Rubia como el alba Eras el amor Me quisiste hablar Yo no me detuve Te dejé llorando Y dirás el amor Volveré a ti Volveré a ti Te dejé llorando Y te dejé llorando Yo no te hejé llorando De amor Gracias por ver el video 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 Despierta Lorenzo Despierta Lorenzo Hoy tienes que madrugar Despierta Lorenzo Hoy tienes que madrugar Hoy tienes que madrugar Hoy tienes que madrugar Hoy tienes que madrugar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video